El Poder de la Tarde El Poder de la Tarde Me di cuenta que estaba tratando Con una persona sumamente Conocedora de frutales Aunque su profesión es La de doctor en derecho Para mi es una persona Que conozco Que cuenta con más indumentaria O sea con más literatura De frutas en el país Señores Debo presentarles a ustedes A José Antonio Martínez Un placer tenerte Un placer tenerlo aquí en el programa Una figura muy conocida En todos En los últimos años en este ambiente Pero sobre todo Pero a su apellido deberían ponerle El hombre del cacao Si sobre todo eso quiere decir Que él es Y columnista además Si exactamente Él es el Que representa Lo que es el cacao en la República Dominicana Y de manera internacional Ha ido a todos los países Que tienen que ver con ello Todos los congresos Ha estado José Antonio Por ello José Antonio ¿Qué es del cacao En la República Dominicana? ¿Qué lugar estamos ocupando? ¿Qué ha pasado En los últimos años? ¿Cómo está el precio? Con que tenemos que El cacao nuestro Creo que es uno de los más vendibles Y de los mejores En América Fíjate El cacao dominicano Aparte de ser uno de los mejores del mundo Últimamente se ha posesionado En el cacao fino de aroma Con un 60% Porque anteriormente En el 2010 Habíamos conseguido en Londres Un 40% De nuestras exportaciones Como cacao fino de aroma Últimamente Apelamos en Avillán En el costado de marfil Y El experto internacional Es que gan Es Del Jurado En el salón de chocolate de París No Concedió El 60% Por una operación Que nosotros le hicimos Porque él decía Que el cacao dominicano El hispanol Es cacao fino de aroma Lo que pasa Es que los exportadores Han conseguido Un nicho Mejor Que En precio Que es El cacao Sánchez Solamente Prefermentado O sea Con uno o dos días De fermentación Ese cacao Se usa En las barras de chocolate De las compañías extranjeras Que le da más beneficio Utilizarlo ahí Que como cacao fino de aroma Por eso Él decía Que si nosotros Logramos En el salón de chocolate Que el cacao Sánchez Prefermentado Consiguiera Ese Handicap De uno de los cacaos De excelencia del mundo Pues entonces Ya nosotros Podríamos aplicar Entre un 80 Y un 100% De que el cacao Nuestro De cacao fino O de aroma José Y como es Que nuestro país Esta islita Donde precisamente El cacao Viene de la cuenca De la De la Amazona Y históricamente La bebida de los dioses Que es lo que quiere decir Teobroma Se llama Teobroma Cacao Científicamente Y cacao Quiere decir En maya Amargo Bebida amarga Que solamente Era tomada Por los Las grandes figuras O sea Los reyes Luego fue Mejorando Esta pequeña isla Que es lo que tiene Que produce Ese cacao Tan bueno Hay que ver Un poco De historia Santo Domingo Era el puerto De ultimas Recadas De los Conquistadores Que estaban En el resto De América Para de aquí Salían las Cadaveras Para Huelva Y También Para Europa Entonces Los mejores Que acá venían El de arriba De Ecuador El Chuao De Venezuela Otro De México Entonces Cuando venían Aquí En el trasiego Siempre caían Granos Y siempre Habían personas Curiosas Que tomaban Granos Y los sembraban Los primeros Granos de cacao Se sembraron Aquí en la orilla Del río Jaina Ahí Atracaban los barcos No, no Bueno Atracaban aquí Sí En el río Jaina No, no, no En el río Sáman Espérate Ah, no Que dijiste Que la primera Mata que se sembraron Fue el río Jaina Al lado El río Jaina O sea Lo carraban De aquí Y los sembraban De aquí Entonces De ahí Que eran cacao De altura Y bueno Nosotros fuimos A través de una serie De productores Que sí Incidieron En la siembra Como se fue El señor Gregorio Riva Que no sé Si tú sabes Que la provincia De Norte Fue El que No solamente Que sembraba Sino que pagaba Para que sembraba Inclusive Fue de los propulsores Del ferrocarril La Vega Sánchez Gregorio Riva Que por cierto El pueblo Se llamaba A Villarriba Por él Riva Entonces Ese cacao Nuestro Inicialmente No llegaba Con la Con la fama De los Veraderos Productores Por ejemplo El cacao Arriba O el cacao Nacional Del Ecuador Con el tiempo Nosotros fuimos Mejorando Y ya Estamos No solamente A nivel de ellos Sino que a veces El cacao Nuestro Y te lo puedo Demostrar Por los gráficos De la Organización Internacional De cacao En una conferencia Que tuvimos En Guayaquil Les demostramos Que el cacao Dominicano Era el que Se vería Más caro En el mundo Que bueno Que tú Haya dicho Eso Porque Los ecuatorianos Decían que Tenía mejor Cacao Pero tienen Un cacao José Que lo pude Ver Allí en los Campos Que altamente Productivo Que el CCN 57 51 51 Decían que Pero creo que Oí Que no tiene Las condiciones De nuestro Aunque no Tenemos La misma Productividad No tiene La condición Organoléptica Yo conocí El señor El CCN 51 CCN Significa Colección Castro 51 Que fue En donde Estaba Era un lugar Que se llama Naranjal Y yo lo Conocí Yo te voy a ir Después Para que tú veas Como son las cosas En un pueblito De nada Cruzando una calle La atropella Un vehículo Y lo mata No me digas Eso hace mucho Ahora una cosa Perdón José Una cosa Usted sabe que La mazorca Que le dicen mazorca A la fruta Es una valla Una valla Porque Tiene la semilla Con masa Por nada Es una valla Ahí Es ese CCN Yo Fue la primera vez Que lo comí Yo estaba con una persona De acá Que es productor De cacao Y yo Del sur No conocía Esa forma De que Se puede comer Como fruta Y es muy rico Hay muchos unos Que son muy dulces No Se puede chupar Como fruta Pero no comer Porque el cacao Ticarlo Chuparlo Y es dulce Muy dulce Muy dulce Es más En Brasil Del copoazú Que es un cacao Digo original Se saca un jugo Que es excelente Y esto mismo Nuestro También puede sacar Un jugo Lo que pasa Es que No tenemos Costumbre No, no, no No tenemos Por ejemplo El cacao Nuestro Hay personas Que aunque no lo crean Se lo comen Después de tostado En pedacitos Lo que dicen Chips Ya Y Tiene un sabor Astringente Pero muy saludable Por ejemplo Nosotros tenemos Cacao El hispaniola Bueno, por cierto El hispaniola El que lo exportó Y el que lo produjo Fui yo En el año 1910 Por primera vez Por primera vez Es más Inclusive Lo inscribí En los Estados Unidos Pero llegó a ser famosísimo En hispaniola No, es famosísimo Ahora Pero también Después de eso Yo creé Otro cacao Que se llamaba El macorix Que era un cacao Para competir Por primera Por primera vez Un cacao dominicano Compitió En el En el cacao Grado A En los Estados Unidos ¿Qué pasó? Obtuvimos un precio Muy por encima Del dominicano ¿Por qué? Porque teníamos Una cualidad Los cacados africanos Tienen más o menos Entre mil y mil cien Semillas Por un kilo Y nosotros Llegamos a producir El cacao En ochocientas Dos Semillas Por un kilo O sea Calificamos Grado A Pero ¿Qué pasa? El precio Fue tan alto Y en eso existía La ley Ciento noventa y nueve Y Balaguer nos puso Yo pagué Para ejemplo Un impuesto De doscientos Cuarenta y cinco mil Pesos Por exportar Un 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 contenedor Un contenedor De cacao Cuando ¿Qué me pasó? Aparte de perder dinero Tuve que pagar El impuesto Que no lo tenía Tuve que coger Un Un Crédito En el banco De reserva Para pagar Los doscientos cincuenta mil pesos Cuando vinieron Los dólares Me lo cambiaron Al uno por uno Porque cuando eso Era a la par A la par Sí Pero no Pero no estaba a la par Y aparte de eso Fue una combinación Entre cacao De los señores Barceló De Alto Mayor Y el mío Que yo soy de Mamé Y Puerto Plata Y lo llevamos a Mamé Donde yo tenía el aparato Que lo mandé a hacer Precisamente Para clasificar El cacao Por tamaño Entonces Ese flente De allá Que entonces El contenedor Que era para la Hershey Lo tenía que llevar Porque era un contenedor Modificado Desde Jaina Hasta Mamé Y volverlo a llevar Un costo enorme Yo le pedí a Balaguer Por cierto Cuando yo fui presidente De la Copal Con sede en Nigeria Vinimos aquí Donde él ¿De la Copal? Eh La Alianza de Países Productores De Cacao ¿Usted fue presidente? Yo fui presidente dos veces Pero la sede Estaba en Nigeria En Lagos ¿Y cómo usted se hacía? No, por ver acá Estamos avanti No, pero que ¿Cómo se hacía? Porque en esa época No era virtual Había que ser presencial Sí, ser presencial No, yo iba A propósito ¿Cómo es Nigeria? Es un caos Es un país rico ¿Cómo así? Mire Lagos Es una ciudad Como de 13 millones De habitantes Que usted camina La capital es Lagos La capital de Nigeria Es más grande Que República Dominicana Lagos, sí Tiene más habitantes No, porque la capital La cambiaron para Abuja Abuja está en el centro Yo también ¿Y qué más hablan ellos allá? Inglés 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 como más o menos Como la italiana ¿Y cómo usted se entendía con ellos? No, yo hablo inglés No, no Pero yo sé ¿Cómo se entendía De aquí para allá Y de allá para acá? Ah, bueno Porque, por ejemplo Fíjate Ellos me pedían a mí En una resolución Si yo estaba de acuerdo Yo lo firmaba de aquí Pero a veces Cuando no estaba de acuerdo Porque ahora Con el fax y eso Uno Intercambia rápidamente Pero cuando uno No estaba de acuerdo Por ejemplo Yo también fui presidente De la organización Internacional del Gacao Consejo de Londres Sí Y también Inclusive En el año 2001 Cuando yo era presidente Yo traje aquí 48 países de cacauteros Y nos reunimos en Bávaro O sea que Esas gestiones Inducen a tener Un reconocimiento adicional De las autoridades Del mundo del cacao Bueno, sí Hoy día ¿Quién es el presidente? No, el presidente Hoy es un señor De Costa de Manfred Se llama Alain Touré Que es de Costa de Manfred Salió este año Porque la presidencia Por un solo año Ahora En el transcurso Los representantes De cada país No conocemos Porque generalmente No se cambian ¿Por qué? Pues si usted Por ejemplo Viene un cambio Y el individuo Que va allá No sabe nada Usted perdió su dinero Bueno Un poco también De la cultura De este producto Es difícil Sembrar el cacao Para una persona Que quiera Comenzar nuevo No señor Es sumamente fácil Es más El país ahora Está sembrando Más cacao Que nunca ¿Por qué? Porque Ya Fíjate Tuviste La Dice una seña Que no se vio ¿Por qué? Él te hizo así Sí Por dinero Pero hay un problema De dinero Porque el cacao ¿Cuánto tiempo Después que tú Lo siembras Dura para una cosecha? Depende de qué tipo Si tú siembra Un cacao Clonado A los tres años Ya está pariendo ¿Un cacao? Clonado O sea Un clon O un injerto Bueno Está bien un injerto Bueno le digo La palabra clonado Pero está bien Pero como Un cacao injertado ¿Eh? Injertado Injertado Sí A los tres años Está pariendo Y después que llega A los tres años A parir ¿Qué tiempo dura? No, no, no Te dura 60 o 70 años Y es más El cacao Inclusive el híbrido A los cinco años Está Y el que siembra 20 tareas De 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 Cacao De híbrido Sí ¿Puede vivir Con 20 tareas? Bueno Ahí tal Si el precio Óyeme El problema es A nivel internacional Porque los precios No los ponemos nosotros Bien Pero una pregunta Porque vamos a ir Para un poco De clase De esto Ajá El cacao Es muy costoso El mantenimiento Fíjate Depende de qué tipo Si tú estás metiendo Cacao orgánico No puedes meter Ni fertilizante Ni puede Digo Que no sea orgánico Ni puede poner Productos químicos Entonces la mano de obra Para la limpieza Que va a ser De machete O de asada Ya esa cuesta más Ahora Si tú estás En cacao Como siembran aquí Los pobres campesinos Que no No tienen Ni 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 medios Para 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 comprar Los clonados O con una mata De clonado En la comisión De cacao Se la ponemos A 15 pesos Pero no tenemos Capacidad Para la La gran demanda Que hay ahora De cacao Entonces Los viveristas Se la venden Entre 30 y 45 pesos Una mata O sea Una persona Que tiene Se siembra 66 matas Por tarea Más o menos Fíjate Si un campesino No puede pagar El 35 40 dólares De pesos Por cada árbol Pero El que lo puede pagar Lo saca Yo conozco personas ahora Que han sembrado No voy a decir los nombres Porque No Pero hay personas Que ahora mismo Han sembrado 2000 tareas de cacao Wow Y en 5 años A los 5 años Ya sacaron la inversión Y están ganando En demasía Ahora Esos son personas Que lo sembraron De manera técnica O sea Las 66 a 70 matas Por tarea Y cuando tu siembras cacao Puedes sembrarle Otra cosa Claro Claro El cacao Inicialmente Hay que sembrarlo Con rulo O con plátano O con guineo Para que le de sombra Generalmente Fíjate Yo te voy a contar algo Aquí Yo también estoy en café Entonces fuimos un año Este es un magnate No, no, no Pero No, pero no Eso no es malo Ser un magnate Te voy a decir una cosa Cuando yo era exportador En una época Fui el principal exportador Del café A Europa Más grande Que la industria vanileja Pero después Bueno Pero te voy a decir Déjame contarte Esta historia del café Claro del café Por otra ocasión Vamos con el cacao Fíjate El que quiera sembrar cacao Sí Porque yo lo que quiero Orientar a la gente Ok Que vayan a la comida Si me ponen los teléfonos Perdón Don José Póngame los teléfonos Para si alguno De los televidentes Está interesado En hacerle una pregunta A un ciudadano De nuestro país Que tiene el mérito De tener No solamente El know-how El conocimiento Del producto Sino que es una persona Asequible Que es una persona De servicio ¿No? Y podemos aprovechar Esta Esta oportunidad Continúe Lo que te decía Es que por ejemplo La Comisión Nacional Del Cacao Que es un organismo Semiautónomo Del Estado Presidido Únicamente Por el Ministro De Agricultura Porque después El resto Son productores De un lado Industriales Y exportadores Del otro Entonces nosotros Nos reunimos Y Tenemos La Comisión Que le da A cualquier persona Que quiera sembrar Cacao Va a la Comisión Y le enseñen Cómo sembrarlo Dónde conseguirlo Y también Le dan Asesoría Después De que lo siembra Entonces Eso es importante La asesoría Gratuita Sí Porque el dominicano A veces piensa Que sabe de todo Y ahí es que está El problema Hay que llevarse De los técnicos Esa es una asesoría Gratuita Y sobre todo Muy bien Y se pueden caer Los precios Con frecuencia Del cacao Se han caído Con frecuencia Y te voy a decir Otra cosa Que hay un peligro Ahora De que estamos Sembrando nosotros Mucho cacao Aquí Pero No sé si ustedes Se enteraron Que Colombia Y Perú Que tenían Menos producción Que nosotros Ya Perú Está al nivel Nuestro ¿Por qué? Porque los Estados Unidos Bueno ¿Y qué es lo malo De eso? No, espérate No, que Cuando hay abundancia Los precios Bajan Espérate Los estadounidenses Ahora mismo Están cambiando Coca Por cacao Coca Cocaína Sí El alcohol De la coca A todo el que quiera Sembrar cacao Para evitar En Colombia Y en Ecuador Y en Perú Los norteamericanos O los estadounidenses Que no son norteamericanos Que somos Le dan Dinero Semilla Y todo Para Una llamada En el aire Para una pregunta Para ustedes Saludos Buenas tardes Saludos Sí Adelante Sí Quería decirle que Buenas tardes Buenas Sí Lo que sucede Muchas veces Es que los campesinos Sembramos cacao Y a veces Se arma un monopolio Que los precios Los precios No ayudan Con relación A los gastos Que tenemos Los campesinos Sí Muchas gracias Que él dice Que los precios No le ayudan A los campesinos Depende Porque los campesinos En vez de usar Tenerlos Vía Lo que quieren Es Sembrar Y cosechar Mira Todavía Tú pasas Por la carretera Para Paranagua Y tú ves Campesinos Secando cacao En yagua Y en lona O sea El problema Del campesino Eso no debe ser El problema Del campesino Es el manejo Poscosecha Que no saben Después que tienen El cacao Lo quieren tirar Como sea Y entonces Obviamente La calidad Te se paga Un campesino Que Que lleva Cacao Así Rústico Así No es verdad Que los exportadores Oye Los exportadores Aquí tienen Unas espuelas También Y si los campesinos No se saben Defender O no se saben Por ejemplo Manipular Su cacao Eso es lo que Tienen que hacer El pocosecha José La pocosecha Otra llamada Vamos a ver Saludos Buenas tardes Saludos Sí Buenas Adelante Adelante Yo le quiero Yo te voy Un terreno En el este Yo Que la tierra En alto Que el cacao Se puede producir En los altos De la tierra Usted entendió Que tiene un terreno En altura En el este En altura Que si se puede Sembrar cacao Ahí En el este En el este En el este Sí Ahora En la cordillera Central No Porque Aunque en Colombia Se siembra cacao A mil Metros De altura Pero Las condiciones Son diferentes Por la latitudes Aquí En la república Dominicana Mi finca Yo tengo Mi finca Llega hasta 820 metros De altura Pero yo solamente Siembro cacao De 400 metros Para abajo ¿Cuántas tareas Tiene usted? Bueno ¿Y por qué Se me rió? No, no Pero ese no Porque para Esto es dinámico No, no Mira Yo tengo En cacao 2,800 Y en café 2,000 Esas son 4,000 Bueno Pero yo la trabajo Amigo Esa finca Tiene del año 1930 En el poder De nosotros Produciendo cacao Produciendo café Y cacao Y nunca ha tenido Percances mayores De una plaga O algo así No, los percances mayores Han sido los precios En el 63 El cacao Se puso ¿Tú sabes cuánto? A 3 pesos Porque tal Que uno perdía Era mejor Dejarse lo que Se lo comieran A los ratones Pero no lo tiraban arriba Adelante con la llamada Por favor Adelante la llamada O sea Dile al señor Que puede En el este Puede sembrar la altura Sí Sí Adelante Adelante Alor Una pregunta A ese Antonio Que es Van con el importador De los primeros importadores Yo soy un pobre Un productor Con dos o tres tareas De cacao Le vendo a conacabos Pero la queja Que yo tengo Es no de solamente De conacabos Sino de toda la compañía Que está certificada De que como orgánica Entonces ¿Qué pasa? Un ejemplo Yo tengo Coninante Con mi propiedad Y entonces El aire líquido Y es que acá Se lo paga igual A mí Que yo no le hago líquido Que estoy certificado Entonces ¿Qué pasa? Ese es el problema Que tengamos Porque la mano de obra A Polín Que yo lo chape Lo mismo Conmigo Con mi familia No me da intensivo A nivel Por ejemplo De compañía Pero también El gobierno Que viera A nosotros Intensivo Creando La base En el 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 Nosotros Como productores Pudiendo Recibir Un intensivo Como se lo dan Mica A los choferes El de gasolina Como A los productores De Nosotros Como estamos El agua La fauna La culebra Toda la cosa Que hay En nuestra montaña En la parte Norte Por aquí Por la provincia Grande Donde nacen Los ríos De Jaya Boba Yalba Todo eso Esa cañada Esa cañada Esa cañada Que van para Para los reglíos De Bajo Yuna Entonces a nosotros Pudiendo Un intensivo Porque estamos Protegiendo Esa 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 Para allá Entonces Está bien Está bien Vamos a contestar Esa pregunta Que te tiene Fíjate Con Acado Por cierto Empecé yo Con acado Y lo dejé Por Por Porque empezamos Con cacao Híbrido Y con cacao Fermentado Lo que pasa Es Que Los productores No están Organizados Con acado Está organizado Con acado Paga Y lo tengo yo Por seguro Porque yo Inclusive ahora Acabo de venderle Con acado Y me pagó 300 pesos más Que el precio Del mercado internacional Por el cacao Mío El cacao Mío El año pasado En el salón De chocolate De París Obtuvo Entre los mejores 5 de América Latina Y entre los mejores 50 del mundo O sea ¿Y de qué Que se queja él? Ah no No Espérate Espérate El problema Es que yo te estoy diciendo El manejo Post cosecha Yo tengo todo Para Para hacerlo Espérate Ahora Él Lo que tiene que hacer Es que buscar Los técnicos De con acado Que le Que le Que De un Principio Le diga Cómo tiene Que manejar El cacao Porque todo Es como yo te digo Un manejo Él habla de lo cultural De que protege Cosas Pero que no se le paga igual Oye Tú sabes lo que pasa Que hay una ley Que se está Por poner ahora Que se llama Pago por servicios Ambientales O sea Que las personas Que están arriba Y siembren árboles Los que están abajo Le paguen Como en otros países Por el agua Que producen Parece que nos está Con él No se está dando eso Parece Es una forma Entonces buscarle La salida Todavía sale Y aquí No está Como dicen Antonio Mire esto Que me mandó El televidente Póngamele aquí El monitor Para que pueda ver Este cacao Mire este cacao A ver Usted lo ve ahí El monitor Sí Ok Evalúeme ese cacao ¿Qué le parece? No, no Oye El problema No es el tamaño De la mazorca No, no, no Yo no digo el mazorco Eso está bien ¿Verdad? Sí, es un cacao Bellísimo Bellísimo ¿Y deja algún dinerito Si se da mucho así? No es porque usted se me ríe Da cuidado Pero por eso es que el cacao A veces para esas personas Pequeños productores No es rentable Porque no le dan el cuido Y sin darle el cuido Da eso Si le da el cuido Damos Claro Ah, pues ahorita Esa persona va a hablar Con usted No, pero yo le digo El manejo post cosecha Es lo que le da el valor El cacao Pero ese está bien ¿Verdad? Sí, pero el cacao Pues sigue así Eso fue deña Yonori Que lo recogió solo Sí Pero tenemos tres llamadas En el aire Adelante, por favor Ahora que yo estoy contento Adelante, por favor Buenas Salud Buenas tardes Sí, buenas tardes Les propongo que hagan Los lunes de contenido Hay un juego de contenido De arte De otras cosas Un contenido agropecuario Educacional Para la gente O sea, yo no soy agricultor Y me interesa Oír todo lo que Están diciendo O sea Y seguro que hay muchísima gente Que me sentiría Mire, mire ¿Cómo usted se llama? Tenía en eso Como una sección permanente Claro, pero ¿Cómo usted se llama? ¿De dónde es usted? Juan Carlos Peña Mire, don Juan Carlos ¿Usted la... Juan Carlos Peña? Sí, mire, don Juan Carlos Usted la... San Pedro San Pedro de Macorís Sí, escúcheme, don Juan Carlos Precisamente el caballero Que tengo aquí a mi lado Es un experto agropecuario Y va a tener los lunes Como contenido agropecuario Y ahora es que falta Para que usted sepa Hoy estamos tocando Con una autoridad En materia de cacao Y un poco incentivamos A que se siembre Pero De repente Usted va a ver Que este programa Lo vamos a hacer En la finca del señor Yo lo estoy comprometiendo Públicamente Porque aquí pocos Saben de cacao Como él Oígame Yo ni sabía Que era Presidente de un asunto De cacao en Nigeria Yo creo que Diez dominicanos Han ido a Nigeria No, para que sepa Diez dominicanos Nada más han visitado Nigeria Entonces eso es digno De que tengamos De tener Con pueblanos Compatriotas Con ese nivel Así que muchas gracias Y sepa usted Que los lunes Van a ser Como son los jueves Y me agrada Que usted sea un fiel amigo De usted el evidente Mire Entonces Usted recomienda A un Gente que tengan Veinte, cuarenta Y cincuenta tareas Sembrar Si son Oye Si son clonados O sea Como dice el injerto Ese te produce Por lo menos Entre dos y tres Quintales Por tarea Si son cincuenta tareas Produce Ciento cincuenta Quintales A más o menos Seis mil pesos Te da Por lo menos Para que Sí Para que la familia Viva Eso más o menos Eso da un dinerito Claro que da un dinerito Y la cosecha de cacao Anualmente Se da una o dos Dos cosechas Al año Sí Una menor Que la de invierno Que es un treinta por ciento Y aquí hay invierno En el país Oh claro Y a donde hay invierno Aquí no neva Pero perdón Porque yo digo que hay invierno Aquí en el país Y a donde hay invierno aquí Bueno Oye No neva Pero invierno No, no, no Pero que eso son cosas Que hay que correr Donde hay invierno Te voy a decir una cosa Te voy a invitar en enero A la finca mía Pero está en Constanza No, no Yo soy mamá de Puerto Plata En el rejón Ajá Tú vas ahí Y si no llevas abrigo O no llevas Y mira que yo viví Diecisiete años fuera En lugares que En Canadá Si tú no te pones A dormir Con una frazada No duermes En el frío que hace Bueno Yo he ido siete veces Al pico Y hay veces Óyeme Que hasta los dientes Se le ponían uno así Pero mire Por estos lares Por aquí Capitaleños Ah bueno Pero aquí no hay cacao No, está bien Pero usted me entiende Lo que le quiero decir Sí, sí Yo te entiendo Uno le pregunta afuera ¿Cómo es la temperatura De allá de República Dominicana? Igual los doce meses De la noche No No, no Oh, no Óyeme Vete a alto bandera O vete a No, pero Le estoy diciendo la media Ah, pero es que nadie vive La gente no vive en la media Saludos Buenas tardes Buenas Saludos Sí, buenas ¿Cómo? A José le quería preguntar Los contactos Para hacer la asesoría Ah, pero yo te entiendo Los contactos Para hacer la asesoría ¿Cómo se localizan? La Comisión Nacional del Cacao Está en la calle Enfrente del Colegio Del Liceo Francés En la Feria En la Feria de la Paz En confraternidad Detrás del Indy Nuevo Detrás del Indy Nuevo Detrás de Eso es la calle Comandante Jiménez Moya Esquina Lo que pasa es que yo voy a ir En la calle Es la calle Que pasa por el lado De la Bolita del Mundo Sí, sí, sí La Feria La Feria, sí Bueno, señores José No te voy a decir Que nos vemos en otro momento Porque esto es tuyo Este programa Se nos ha quedado Tantas cosas del cacao Que la gente ni se la imagina Pero sobre todo A mí me fue de mucha satisfacción No solamente saber Que has dirigido En el mundo Lo que es el cacao Como comisión Sino que has sido Pionero En la siembra del mismo En la República Dominicana Así que espero que Volvete a ver Una vez más Por acá Pero Te voy a dar una primicia Después que murió mi madre Hace 19 años Yo dejé de exportar Ahora que mi hijo Ha tomado Y está en la finca Me dijo Papi Nosotros el año que viene Vamos a exportar Y te voy a dar otra primicia Así como yo creé La hispaniola Y después el macorris Ahora voy a crear Un cacao nuevo Que va a ser simplemente Para nichos especiales Que me van a pagar Casi No el doble Pero por lo menos Una vez y media más Que lo que le paga Se va a llamar José Antonio Martínez No Señores Muchas gracias Por la pausa Y regresamos Gracias Cómo no El poder de la tarde